La diputada Aleida Alavés Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Indiscutiblemente, hoy es un día de esos que se enmarcará en un hito en la historia parlamentaria mexicana. Producto de la lucha de los pueblos afromexicanos por su civilización en el marco constitucional. Durante las últimas cinco legislaturas, diversas fuerzas políticas han presentado sendas iniciativas para incluir el reconocimiento de nuestra tercera raíz, que no encontraron eco en los gobiernos neoliberales para que esto fuera posible. Acompañamos foros en la costa chica de Oaxaca, a las organizaciones impulsoras. Y hoy todos festejamos, nos enorgullecemos, celebramos. Pero hay que decirlo fuerte y claro, es con el gobierno de la Cuarta Transformación, es con los buenos oficios del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es con la coalición legislativa Juntos Haremos Historia, como la mayoría en ambas cámaras, hizo valer las voces del pueblo afromexicano y que esas voces retumbaran hoy en este recinto para hacer posible que sus demandas sean escuchadas y traducidas en instrumentos jurídicos. Nuestra tercera raíz como pueblo mexicano radica por la presencia de las personas traídas de la Nueva España en calidad de esclavos, un flagelo de lo más denigrante que la especie humana ha sufrido a lo largo de la historia, que no sólo encontraron su libertad cuando nuestra nación logró su independencia con la abolición de la esclavitud en nuestro territorio y poder contar con nuestro primer presidente afromexicano, Vicente Guerrero, el mismo que la historia oficial ha querido aclarar en las ilustraciones que conseguimos en cualquier papelería de la esquina. Es innegable que una gran mayoría de mexicanos tenemos en nuestros genes esa tercera raíz que la historia oficial se encargó de eliminar y diluirla en un contexto de asimilación al mismo tiempo que lo hizo con nuestra raíz indígena. Sin embargo, esas tres raíces que nos identifican brotan y se visibilizan generación tras generación. No obstante, existen comunidades que decidieron conservar sus condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que los identifican, a pesar de su aislamiento primigenio y hoy su reivindicación como pueblo afromexicano. Si bien es cierto que actualmente se ubica este pueblo en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con mayor número de habitantes, lo hay también en todo el territorio nacional, aunque en presencia media en los estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México. Ya lo han dicho aquí casi un millón cuatrocientos mil personas. Como ya lo afirmábamos en iniciativas presentadas anteriormente, el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afromexicanos se origina de la demanda social creciente de esas comunidades y organizaciones enfocadas en la defensa de dichos pueblos quienes buscaban su reivindicación en el Estado y la exigencia a este del cumplimiento de los derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo económico, a la cultura y a la participación política, además del reconocimiento jurídico nacional para que estas organizaciones sociales puedan realizar o exigir el cumplimiento de derechos de carácter colectivo y aún individual. Finalmente, quiero expresar que con esta reforma constitucional se reforzará el reconocimiento de nuestro país como una nación intercultural que propice el diálogo entre lo diverso que nos identifica como nación bajo un enfoque interseccional que reconozca las diferencias dentro de las diferencias mismas. Nunca más un pueblo que niegue su historia de identidad humana. Nunca más una nación que invisibilice sus raíces y valores culturales. La lucha del pueblo afromexicano es la lucha de todas y de todos nosotros. La Cámara de Diputados hoy tiene la obligación de reivindicar las demandas históricas de sus habitantes. El camino del reconocimiento de sus derechos será largo porque implicará la armonización del marco legal mexicano para hacer esta reforma constitucional viable. ¡Viva el pueblo afromexicano! Es cuanto. Muchas gracias, diputada.